¡Qué tranza mi gente! Miren nomás donde andamos, vamos a ver que estamos en una fiesta de aquí de los niños. ¡Sí, fíjense, porque ellos están bien lejos! ¡Al grupo de la maestra Claudia! A ver si ya nos escuchó. Vamos a hacer un poquito para el mes de rosa, porque ya está en el mes de rosa. ¡Miren nomás! ¡Qué bonitos niños! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Vece Eva! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Eso! ¡Aquí en la filita! ¡Aquí en la filita! ¡Eso! ¡Y el número de la maestra Claudia, si no se escucha! A ver, aplausos grandes para el juicio de tercero cero, que me queda con esto. A ver si no se escucha. ¡Aquí en la filita! ¡Con la filita! ¡Aquí en la filita! ¡Aquí en la filita! ¡Aquí en la filita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué guapos! ¡Y la filita! ¡Ok, listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué guapos todos! ¡Muy bien! Regresa la fiesta Vengan aquí conmigo, síganme Por acá, me voy por acá atrás Me voy por atrás Lo que te quedaron las sillas de la maestra Claudia La silencio 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 de la maestra Claudia Perdóname, soy yo Aguante un poquito de pares Quédate el mozo, un poquito de pares Para que se vayan a acomodar A acostar a la fila A acostar a la fila Aquí, el papá, le voy a ir a la fila Para que se sienten ¡Lievo! 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 ¿Ya estamos todos listos? ¿Ahora sí? ¿Los papás están listos? ¡Sí! No, como que no nos hemos funcionado para los papás. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está en la pantalla? A ver, ¿el tercero A? A ver, ¿el tercero B? A ver, ¿el tercero C? ¡Sí! A ver, primero y segundo A. ¿Y segundo B? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que importa? Bueno, hay que poner mucha atención, muy bien. Bueno, ahora sí, déjenme, ¿dónde me pongo? Bueno, aquí. Vamos a iniciar entonces con esta bella vuelta de coros navideños. Y para empezar, vamos a pedirles a todos los papás que pongan el celular en silencio, por favor. Yo sé que vamos a tomar cuando lo vamos a grabar, pero pongan en silencio para que luego no se oigan y suenan y le llaman o si llegue el WhatsApp o algo. Y vamos a recibir al grupo de la maestra Isabel, el tercer lado A, que nos van a cantar y a bailar la mitad. Vamos a pedirles a todos los papás que pongan el celular en silencio para que luego no se oigan y suenan 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 y suenan. La de la guitarra es mi sobrina, ¿eh? El señor no, la niña es la niña. La de la guitarra es mi sobrina, ¿estás bien? Esperenme, santita, eh. Porque tenemos problemas técnicos. Diigo, ¿qué vemos? ¿Estás congelados, santita, eh? Congelados. Bueno, déjenme voltar allá, ¿eh? ¿Tú vas congelado? ¡No, no, no! Ahora sí. ¡Ahora sí, adiós! ¿A ver si este me prende? Es que está desconecta. Maestra, ¿lo volvemos a pensar? ¿Sí? Sí. A ver si ya, maestra, aquí ya está mañana, me voy a ayudar para volver a empezar. Aquí ya ven cerquitas de la voz y nada más si ya. Acuérdense que los shows en vivo siempre tienen sus problemas técnicos, ¿eh? Si no, no es show y no se disfruta. ¿A poco no? ¿También está? Ah, que se escucha mucho y con la música también. Si alguien ayuda a ir a subir a la vecina, por favor. Papá de Francisco, ¿dónde quedó? A ver, ¿sí? ¿Listo? A ver, sí, antes. ¿Va dentro? ¿Listo? Ya se reunirá la felicidad, ya lo que está va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad actual. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer, un placer, un placer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Grupo de la maestra Claudia de Tercero C. Yo soy el mero Macri de los elotes ahorita. Vamos a despacharlos. Muy ricos y deliciosos. Sáquense la toca. Con la compañía del profe de música, Alejandro Ramírez. El aplauso porque si no, los niños se chilean. Con toda la mantequillita, crema, salsa. Con cuidado, con cuidado. Y toda la coacha. Vamos, pues, llegamos al fin de este video. Y ya sabe, denle verdad y comparta. Saludos para todos. Muchas gracias. Fácila bonito. Hasta la próxima. Bye.